Muy buenas Spartans, sean bienvenidos de regreso a un video más por aquí por el canal, por aquí Vangel Spartan, a punto de que hagamos un gameplaycito de World of Tanks. Esta vez estuve jugando con el Objeto 268.5, ya de por sí lo deberían de haber conocido si es que han estado viendo los videos de World of Tanks, porque ya les había traído otro videito de estos. Pero en esta ocasión llegué a hacer bastante daño, derroté a bastantes enemigos y creo que está bastante divertida la partida. Así que se las voy a estar dejando por aquí, sin más comentándoles de que pues, ahora sí que la grabé mientras no hacía ni directo ni nada, simplemente es una grabación y ya. Ojalá que se la pasen excelente y pues aquí los dejo con la partidilla. Nos estamos viendo. Meta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.